La fiesta comienza Todo el mundo aplaudiendo Vamos a cantar La fiesta comienza Todo el mundo aplaudiendo Vamos a cantar Y que se escuche fuerte El grito de la gente Y que se escuche fuerte El grito de la gente Si todo ya está listo Que comience el festejo Todo el mundo esperaba que llegara el momento Y es hora, y es tiempo Que empiece la diversión Queremos fiesta Queremos divertirnos Queremos fiesta Queremos divertirnos Queremos divertirnos Queremos divertirnos Yo quiero fiesta Y que se escuche fuerte Si todo ya está listo Que comience el festejo Todo el mundo esperaba que llegara el momento Y es hora, y es tiempo Que empiece la diversión Queremos fiesta Queremos divertirnos Queremos fiesta Queremos divertirnos 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 Una mano hacia arriba, doy un paso para atrás Dando media vuelta y media más Hoy me desperté con muchas ganas de bailar Para mí este va a ser un día especial Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar La otra mano hacia arriba Y otro paso para atrás Dando media vuelta y media más Y si todavía tienes ganas de jugar Ven aquí, juntos la vamos a pasar genial Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar Me muevo para aquí, me muevo para allá 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 No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar Pero tengo que parar ¡Fiesta! 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 La 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 la, la 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 la, la 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 Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo lo tienen que repetir Aplaudir, aplaudir, todo el mundo va a aplaudir A silbar, a silbar, a silbar, todo el mundo va a silbar A reír, a reír, a reír, todo el mundo va a reír O la 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 la, la 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 Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo lo tienen que repetir A cantar, a cantar, todo el mundo va a cantar Saludar, saludar, todo el mundo a saludar ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha pasado usted? A bailar, a bailar, todo el mundo va a bailar Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies La mano, la otra mano, mueve las manos y muévelo así El codo, ay, el otro codo, mueve tus codos y muévete así Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies El hombro, el otro hombro, mueve tus hombros y muévete así La cabeza, ay, ay, la cabeza, mueve tu cabeza y muévete así Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover Lo voy a mover, yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies Desde mi cabeza hasta tus pies, desde tu cabeza hasta mis pies Muévete Muévete Más información No No El hombro, mueve tu cabeza y muévete así Gracias.